Falsos se sienten superiores, que todo lo apañan, que tu flow a pantalla según de categoría No son conformistas, elevado y presumido, tu esfuerzo es en vano, eres malo para el rap, te quieres superar No hace falta un estudio que valga millones, el chiste es hacer, te voy a deshacer con estas letras web Con mi micrófono se arra, destirro al pro, de que sirve que tengas maquinaria elegante si no vales verga Y no eres MC, fresón, putón, maricón y lo demás que sobre, existen categorías y un chingo de variedades Los raperos de calle y los que cantan aniñados, los que cantan realidades y los que cantan falsedades Hazte, yo no soporto al interesado, al que le entiendes la mano y habla a tus espaldas No importa calidad, importa como te fluyas, de las mías a las tuyas, prefiero yo mi arte, banda negra te confumen ¿Quieres unas clases? No soy el mejor rapero, pero más que tú sí, el sello a la chingada, mi sello es Arceus, y así te bateus La fama vendrá y eso es de esperar, pero qué más da, levanta la mano si quieres criticarte Te caló mi rayo de luz, imagínate mis flowers, L.I.R. bocinas tumbadas, tus rimas cagadas Me fortalece al saber que la humildad existe, amigos, nunca hay, ni siquiera el micrófono donde cantas Cuántas verdades en este telón, qué mamón seré, pero la verdad a mentir A huevo, la pinche verdad a mentir, acá para todos aquellos falsos que andan hablando mierda De aquí sirve tener un estudio de millones de pesos, si tu calidad es cagada Ah, maquinarias elegantes cabrón, te sientes el más chingón, pinche reguetonero de mierda Háblale a mis espaldas, a huevo, porque no los tienen, les hace falta Este micrófono mierda, del que estoy hablando, detrás de este my way Este micrófono zarra, te hace cagada, como la ves, aquí el Arqueos, wey Nomás, chécale, nomás, chécale, nomás, chécale